Risas Si me lo ve, me lo ve, me lo ve ¿Para qué te pierdas? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Y cómo te pierdas? ¡No te pierdas! ¡A ver si te pierdas en el segundo lugar! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! No me llames nunca nada Sé que tú quieres estar a un gran Pero dime que eres para mí Tengo que estar a un gran Tú eres mi mamita Yo 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 eres mi mamita ... ... contents ... ... long 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 ... Gracias por ver el video.